Buenas, bienvenidos al Rincón de Karol. Estamos en un nuevo vídeo, un nuevo enclave y tenemos aquí a Jonathan y Andreu. Hola, ¿cuánto tiempo? Y nos va a contar un poquito Andreu que era este lugar, ¿dónde nos ha traído? Sí, pues estamos en la casa matriz de una finca enorme donde dicen que estaba la mejor almendra de toda la provincia. Había un microclima aquí. Entonces, bueno, para su próxima idea, la finca llegaba, que no sé, muy bien hasta aquel pico, hasta la base de aquel pico, todas las represterías de sede de montañas hasta que en los años 70, pues como en este país se hizo en muchas ocasiones, se llegó un urbanizador, pensó que podría hacer aquí una organización espectacular para alemanes, para Guilis y para no Guilis, con un socio hasta que dice la leyenda que se celeraron y uno asesinó al otro y está ahí. Pero bueno, se quedaron. Buena historia. ¿Y lo asesinaron aquí? Bueno, no se sabe. No se sabe, ¿no? Pero que, me digo, sería interesante saber. Que parece ser que acabó como el rosario de la aurora, la cola de la ciudad. Muy bonito. Pero bueno, como resultado de eso, quedaron la parcelación hecha, hubo Guilis que ya habían comprado en sus fincas, con la promesa de agua y luz que nunca llegó. Y bueno, pues a ver, pero vamos, esta es la casa matriz de la finca enorme de almendros y ya digo que estaba reservada, bueno, que salía a lo mejor almendros de la bebida. Bueno, aquí tenemos la cochera, la cochera. Evidentemente ha habido una rapiña bestial, como en todos los sitios. Vale. Esto era la cochera, activo a cuadra. Y aquí tenemos un claro ejemplo de elaboración del aceite. Aquí se echaba la cintura. No estamos hablando de almendra, la almendra directamente es igual a las fábricas. Y aquí se rechaba el aceite. Y acababa el depositado. Y eso. Aquí, aquí podéis ver la tapa del depósito. Es un claro ejemplo. Y ahí es donde salía, salía por el aceite. Sí, sí. De hecho, tengo que decir, tengo que decir que antes estaba la prensa justo en la parte de fuera, en la parte exterior, pero a alguien con mucho poderío se la llevó un teléfono. Una prensa, la prensa del aceite. Mira, fíjate en los datos. Aquí está normal. Claro. Pero la verdad es que es impresionante la tapa del depósito, donde salía el aceite prensado y ya entraba a ese depósito. Bueno, pues vamos a acceder, creo que podemos acceder por aquí ya a la casa, con un margen de dudas. Pero bueno, si no, damos marcha atrás. Uy, el colchón ya nos va indicando, ¿no?, cosas. A ver si no me mato. Bueno, estamos en la planta baja. Bueno, esta construcción supongo que no será especialmente antigua, aunque sí que hay unas partes que especificaremos, que son más antiguas, ya iré viendo. Pero bueno, supongo que esta construcción tendrá 100 años aproximadamente. Bueno, seguimos por aquí. Como podéis ver, ha desvalijado todo el enlosado del suelo. Es un enlosado muy bonito, así que me imagino que mis vecinos de la zona deben tener parte de esta casa. Mira, ahí queda todavía un poco. Yo prometo que no me he llevado, bueno, sí, me llevé una. Una baldosita, ¿no? Una baldosa, una baldosa. De recuerdo. De recuerdo. Ya que se la habían llevado todo. Como si hubiese un solo uno, pero la verdad es que es un baldosado precioso, ¿veis? Ah, sí, mira lo de colores. De diferentes colores. Bueno, aquí, bueno, lo hemos pasado, ¿no? Esto parecía, parecía. Ah, qué chulo. No lo sé. Parecía algo, pero no lo es. Lo que no sería, básicamente, es la entrada. Digamos, hemos entrado por un lateral, desde la que se ve. Uy, esta es la recepción, ¿no? Sí, pues está la recepción. Sí. Y aquí tenemos, bueno, evidentemente, el baldosado, como si llaman, el baldosado era maravilloso. Esta es una más bonita. De hecho, yo tengo una de estas. Qué bonita. Y bueno, lo que es impresionante, lo que es impresionante... Es una chimenea. Es una chimenea enorme. Es preciosa. Y afuera hay una barbacoa. Vamos, yo es de la chimenea, sinceramente, más grandes que he visto. Sí, 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 sí. Sí, 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 ¿no? Bueno, a pesar del desastre, pues está bastante intacta. Uy, ¿y esa cadena? ¿Por qué es? Esto es para abrir o cerrar la... Ah, a ver. Para tomar de aire de la chimenea. Bueno, de hecho, si os asomáis... Sí. No hay peligros, ¿no? Está curiosamente intacta todavía. Se ve que se abre un poquito, pero está muy bien. Sí, 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 se ve que se abre. Sí, 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 se abre un poquito. Algo nos ha caído encima. Sí, me ha caído tierra. Mira, ahí está. Carbonilla. Perdón, perdón. Cosas del directo. Y bueno, lo que no falta nunca en estos casoclones es el horno de carne. Ah, mira, mira. Sí. Vamos a encendiar la chimenea y tenemos su horno ahí. Muy grande, ¿eh? Bueno, pues como ya os he comentado, esto era la casa matriz de una finca de almendros enorme y con mucho prestigio. Vamos a seguir, antes de escuchar... De la sorpresa final, ¿no? Este edificio. Tenemos aquí esto que es. Cámara de información. Vamos. ¿Esto qué es? Un tarro. Aquí empiezan los torrales. Porque como veis, está claro que eso es un torredero. Sí. Y bueno, y aquí hay un patio exterior. Que la verdad es que está todavía con la objetación y apenas el sentido. Pero bueno. Es posible hacer eso. Tienes un... Sería precioso esto, ¿eh? Y para fotos. Gracias. Aquí hay una alfombra y todo. Mira, allí en el fondo hay otro comedero. Sí. Y una alfombra ahí también. Una alfombra. Lo que queda allá. Es el bebedero. Es el bebedero. Es el bebedero, evidentemente. Sí. Además, parece un bebedero de aguas pluriales. Pues tiene pinta ya. Tiene pinta. Y bueno, después veremos un torral que yo intuyo que es mucho más antiguo. De ganado. Es espectacular. Es de los más bonitos que he visto en mi vida. Bueno. Lo dejamos para luego. Poco a poco. Bueno, llegamos con la sorpresa. Me resulta que cuando esta casa matriz de la franca de almendros se hundió en la ruina, acabó en la ruina, no sé si sabéis, pero bueno, aquí los almendros entraron en ruina cuando empecé a importarse la almendra de California, mucho más barata, en los años 60. Como se está haciendo ahora, básicamente. Siempre la quedamos igual allí. Pues, ¿qué hacemos para sacar de rendimiento esta casa? Pues, vamos a hacer una casa de citas. Una casa de citas, pues, por si no lo sabéis, los más jóvenes, porque ahora, por suerte, están muchos más liberados, era donde venía la gente casada, pues, con sus queridos y sus queridas, pues, para hacer sus cositas. ¡Qué fuerte! Tienes entrar en el pueblo y... Eso, ven a cenar conmigo. Esto es un sitio donde estamos almendras, a casas de vidas. Muy bien. A otras almendras. Entonces, aquí vamos a simular que esta recepcionista, ¿eh? ¿Pasa? Sí, por favor. Christopher aparece en escena, vamos a nombrarlo, que el pobre siempre es el cámara. El recepcionista. Exacto. Bueno, vamos a parar con dinero virtual, pero... Está libre la suite. Sí. Para mi amiguita. Mi amiguita. Pues, venga, gracias. Después te pago con sacos de almendras. Muy bueno. Que disfruten de la experiencia. Bien. Bueno, y vamos para arriba. Vamos a las suites. De las que queda poco, pero bueno. Se puede incluir algo. Aquí hay una salida al patio que no tengo muy claro. Yo imagino... Bueno, de hecho no lo aceptan, pero igual antiguamente había una escalera de madera. Ah, sí, da afuera. No es mejor. Uy, qué frío aquí. Sí. Las corrientes. Pasamos a diferentes habitaciones. Sí. Aquí estarían ya las suites. Aquí estarían ya las habitaciones de... Aquí estaríamos la primera habitación. Sí. Sí, con el aseo ahí. Sí. Y todo esto de fuera del... Esta... Esta es de segunda clase, ¿eh? Pero bueno, con todas las famales de habitación. Y listas al vestidor. Pues sí, la verdad es que... Está aquí y da bien. Mira, y ya enlazamos con otra aventura y con otro nido de Londrina. Sí. Ahí estamos. En el techo. Otro nido. Bueno, lo que queda es un baño aquí. Pienso enfocarse ya en el fondo. Aquí lo que pasa es que queda todo lo que se habían llevado. Sí. Claro. Está muy vandalizado ya. Bueno, siempre tiene la esencia de lugar. Bueno, en esto supongo que se lo ha puesto Dios, pero... Sí. El graffiti moderno. La pintura rupestre. Pero bueno, no tuvo, no tuvo. No tuvo, no tuvo. Claro, esto tiene ya más pinta. Aquí ya subimos la categoría de la Casa de Cilas. Oh. Ah, ya habría yacuzzi. Aquí parecía que había un salón aquí, aquí un dormitorio y un baño mucho más acondicionado. ¡Ostras! Un salón ruposo. Bueno, este está en el suelo, ¿eh? El suelo. Mira, mira el suelo, los dibujos. Ya vas a hacer lojos. Sí. El gallo tiene que salir en todos mis vídeos, os lo digo, lo voy a patrocinar. Aquí una litrona simbólica para un sub de un sub posterior. Sí. Qué fuerte. No, no, es que salen todos mis vídeos. Christopher es testigo del gallo en todos. El gallo es el de esa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y si no es forma figurata? Sí. Yo también lo escucho a veces a las 4 de la mañana y da un poco de palo, ¿eh? Hombre, sobre todo... Madre mía, a las 4. Está desubicado el gallo ese. Con la hora. Oh, mira qué preciosidad. Señoras y señores. A ver, a ver qué nos trae Andreu por aquí. Más en la suite, por favor. Oh. A la suite. Oh, y va. Yo estoy soltera, ¿eh? No estoy... Oh, y va. Oh. Bueno. Ahí está la estructura de la cama. Sí, sí. La estructura más que está de obra. Pues gracias a que tienes un mérito. Sube dos, 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 dos. ¿Qué tal? Los armarios, puede ser. Los armarios. Hay un bolso ahí y todo, una maleta. Bueno, hay una maravillosa aquí. Una maravillosa aquí con esta zona. A ver. Perfecto. Se lo pasaba un poco bien aquí, ¿no? Sí, sí. Fíjate. Ay, el gallo. Y si no, los grafitis. Qué bonito. Para hacer fotos luego, ¿eh? Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. ¿Y esto no lo quiere comprar nadie? Es buen terreno. Bueno, se supone que somos propietarios de la comunidad de vecinos. Pero claro, aquí para hacer algo hay que solucionar mucho más. Y bueno, el baño de la ciudad. Aquí sí que hay bañera. Sí. Oh. Sí que es verdad que los suelos son lo más bonito que hay, ¿eh? Sí, los suelos son preciosos. Pero eso. Ha habido una ratiña. Se los han llevado ya. Y bueno, aquí ya podéis ver el maravilloso corral que yo creo que es una construcción mucho más antigua que la casa. ¿Qué árbol es este? Es precioso. No lo sé. No lo sé. Y los gatos. Y eso es una barbacoa, ¿no? Sí. Pero esto es una barbacoa del corral que yo creo que es una construcción super antigua. Qué chulo. Yo hasta ahora no he visto un corral así, ¿eh? Es que está como rodeado ahí de murallitas. Sí, rodeado de piedras. Sí. Está aprovechando la hondonada. Está mucho. Pero es una pasada. Ah, ¿tienen piscina? La piscinita. Ahora iremos a la piscina. Así se ahorraban la mitad de los recursos. Claro. Porque aprovecharon la montaña y solo tuvieron que rellenar un poquito. Ese muro evidentemente sí, el de allí. Pero lo que sería debajo de este y todo eso la mitad es piedra y ya la mitad de arriba se ahorraron bastante material aquí, ¿eh? Sí, de hecho desde aquí lo que se ve tiene alguna construcción ahí. Tiene una pequeña construcción. Ah, sí, míralo. Ahí abajo. Tienen como... Sí, un cuartito. Pero eso es una preciosidad, ¿verdad? A ver... Esto sería algo espectacular con espejos. Anda, mira lo que tienen ahí. Un tesoro oculto que da una pista de lo que pudiera ser. De la época. He encontrado algo de la época. De la época. Como diría Johnny. De la época. Sí, sí. De la época de la gente. Hay un montón de tarritos, como de cremas o algo, no sé lo que es. Bueno, aquí se puede atisbar la entrada del tablo descubierto, al tacto trasero. Que la verdad es que tiene una entrada muy graciosa, así como con un arco de medio punto desde atrás. Para que se asome ahí Johnny. Mira, mira, mira. Hay como una especie de puertecita en el patín. Una especie de huevos. Para acceder a la otra sala. Ah, mira. Pero parece que hay muchas más plantas. Hay muchas más plantas dentro. No sé qué será exactamente. Sí, la puertecita. No sé qué será exactamente. Sí, la puertecita esa ahí. Allí hay una especie de agujero. Sí, sí. Es como una entrada desde el patio. Sí. Desde el patio. Un motivo de barrajas valencianas. Típicas. Tienen una crucecita ahí, eh. Sí, es la típica barraja valenciana. Y es como un laguito o un estanque o algo ahí. Qué bonito. Pero está en azulejo, eh. Es azulejo. Sí, sí, es azulejo. Eso podría ser los pintados. Aquí que lo han intentado quitar y lo han roto. Seguro. Lo intentan llevar y... Y lo fastidian. Siguiente planta. Hacemos deporte, eh. Una buena deporte, eh. Y bueno, aquí ya... Esta no era la tercera fase. Aquí era un poco de huelco. El que pagaba una peseta es el que entraba aquí, ¿no? Imaginaos. Mira, todavía hay un somer como de... No, bueno. Bromas aparte, esto parece el típico desván de las casas. Sí. Pero es que en cada eso hay un colchón, eh. La voy a llamar la casa de los colchones. El somerio es el antiguo. Pero esto parece que lo han hecho un arreglo posterior porque tiene el somerio que está aquí. Tiene un arregón armado. Es que no había el coste del interior de la vida. Sí, con refuerzo. El de hormigón. Y esto es el somier. El somier típico antiguo. Es que aquí se lo pasaba un poco bien el crisis, eh. Sí, sí, sí. Estaba... Vámonos. Ten en cuenta que puedes estar en un sitio donde miles y miles de personas o unos cientos y cientos de personas han hecho saturaciones. No toquéis nada. Yo creo que más cientos. Más cientos, ¿no? Sí. Me la voy yo por aquí. Cientos de personas. A ver, aquí tu lado, bueno, es una especie de... Mejor no pasar mucho. Hay un agujero ahí. Por aquí sí que no hay. Bueno, ya habéis visto un... Un xanadu de la época. Como diría... De ocio y tiempo libre. Bueno, bueno. Está muy bien. Y luego por fuera vamos a ver, ¿no? La piscina... Sí, vamos ahora... Vamos al exterior que tiene su historia también. Muy bien. Vamos para allá. Bueno, como he mencionado anteriormente, y en tubo retuvo. Y parece que en el ambiente de esta casa... Peligro. Le queda... Le queda cierto ambiente libidinoso. Cierta... Cierta nostalgia. Sí, sí, pone... Reencarnar lo antiguo, ¿no? A reencarnar lo antiguo. ¿Pero qué dice? ¿Peligro? No subáis. Tú fíjate. Nos van tirando por ahí. Hemos encontrado ahí los... Sí. Sí. Vamos al mercado. Al corral. Vamos a acercarnos al corral con más detenimiento. A ver qué se ve desde aquí. Uy, que me pincho con el carácter. El abaco, qué chula, ¿eh? Es que está para fotitos, ¿eh? El gallo nos acompaña en todas las aventuras. Sí, sí, sí. Bueno, la pista de aquí cerca se ve mucho mejor. Una estructura donde los animales estaban separados. Los animales. Ahí está. Esa construcción que veíamos desde arriba es como una separación de... Donde estaba cada animal, ¿no? Cada animal, sí. Los gallineros y demás, quizá. Sí, posiblemente gallinas, conejos... Sí, para que los pequeñitos... Qué chulo. Pero bueno, el corral en sí mismo es de ganado mayor. O sea, ovejas, cabras... Y por ahí se entraba, por la puertecita, se ve. Quizá alguna vaca, pero es improbable. Bueno, cuernos habrían por aquí, eso seguro. Como bien dice nuestro compañero Alcábala. Sí. El fumador. Mini punto para Christopher. Sí. Esto es la parte de atrás del horno que hemos visto antes. El gran horno. El horno donde hacía el pan y... Sí. Porque todo. Sí, que hemos entrado y hemos dicho... ¿Esto qué será? Muy bonito porque tiene la típica estructura del horno marino. Sí. Que se tiene la cúpula. Muy bien, Christopher. Te han marcado ahí un mini punto, ¿eh? Por eso soy informador. Sí, ¿eh? En este vídeo vas a figurar mucho. Te voy a perseguir a lo paparazzi. Bueno, Margo. Claro, claro, claro. Claro, claro. Es un tubo típico de Van Despensa. Lo curioso, bueno, es que tiene la estructura más antigua con las cañas en el tichado. Sí. Pero era la manera de que se construyó antiguamente. Vigas irregulares. Esto posiblemente sea la zona más antigua de la casa. Esto es exactamente lo mismo que vi en la finca Carreres. ¿Sí o no? Sí. Con el techo tapado cuando lo dan las escaleras. Es curioso porque tiene como unos colatos, lo hice en la pared, que se le escriben. Como unos colatos de viga metálica. Sí. Ah, sí. Pero eso es porque lo han cortado. Lo han cortado. Eso lo vi en el matadero. Eso, evidentemente, los chatarreros han hecho solo. Sí, sí, lo han cortado. Se han llevado todo el hierro. Lo han cortado. Bueno, y en este antro no podía faltar, en su época, en su época no podía faltar, pues una piscinita, ¿no? Oh. Piscina exterior, sí. Para ahogar la lujuria, ¿no? Para terminar ahí. Piscinita, pero bueno. La pasión. Y ahora nos vamos a dirigir, bueno, al motivo original por el que se construyó esta casa, pues supongo que es un antiguo nacimiento de agua que hay en el licho de la rambla. De hecho, y ahí os contaré una historia un poco trupulenta. Vamos, para ver. Otra historia trupulenta. Ya quiero enterarme ya, quiero saberlo ya. Vamos a estar rodeado de la historia de las trupulentas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí empieza la estructura de bajada al nacimiento. Ahora cuando lleguemos os contaré la segunda historia trupulenta de esta zona. Aquí tenemos que bajar de uno en uno. Baja tú primero, Johnny. No nos caigamos. Claro, si para ti no te llevo a ti por delante, ¿eh? Sí. ¿No va con esto, eh? Sí. Me he esperado a no llevarme el ramazo. Ya, por eso lo he aguantado. Cuidado, Christopher, que va para ti. Buah, nos estamos poniendo... Esto sí que es una aventura, chicos. En la zona derecha podéis ver ya como que suye una balsa fila al pesca. Como lo que es. Bueno, fíjate. Ahora, desde aquí no se ve lo que es lo mío. Que ahora... Ahora se han cumplido. Se recogía en su momento el agua de la trupulenta. Se veía jugueto para regar. Según me han dicho, hasta... Bueno, hasta muy abajo del baño. Pero bueno, por no haberme... El embalse, ¿no? Sí, sí. Hombre, es suficiente para todo esto. Bueno, pues ya estamos en el antiguo nacimiento. Llego antiguo porque ahora apenas sale un chorro de agua que le da de beber a los arruís y cuatro animales de la zona. Eh... Te veí un tren de acción ahí por un túnel dentro de la vegetación. Pero en su momento veis aquí que hay una construcción con una antigua bomba de agua que servía para sacar el agua hacia arriba, supongo, hacia la parte de la casa. Es lo que llevaría el agua hasta la casa. ¿Y por qué ha desaparecido el nacimiento? Me preguntaréis. Aparte del cambio climático, desde que llueve menos, pues en los años 70, nuestra querida Bonnie, a la que todos conocemos y todos hemos comido sus tomates, decidió que podía hacer un pozo como a tres kilómetros a valle arriba y hacer una conducción de agua hasta las balsas que podéis ver al lado de la carretera llegando a mucha mierda. Esas balsas de agua que parecen antiguas, pues esa agua limpia y cristalina, es el agua que tenía que emanar por aquí. Se llevó el agua, ¿no?, básicamente. Vamos, básicamente, la Bonnie, bueno, en este caso, su empresa pantalla de agua que se llama Aguas de Mucha Vista, pues eso, se hizo el pozo de agua tres kilómetros arriba y se cargó los nacimientos de agua que había como en tres kilómetros a la redonda. ¡Qué fuerte! Y había varios. Todo se da por vender, como siempre. No, no por vender, sino por conseguir el agua barata a cualquier precio. En el fondo. A cualquier precio. Sacar, sacar y sacar. Así que cuando os comáis los tomates de la Bonnie, que a veces están ricos, pues acordaros del... Del embalse este. Del nacimiento que se ha sacrificado por esa causa. ¡Qué fuerte! Ahora buscaré a ver los tomates que me como. Bueno, aquí podéis ver mejor la balsa. Esto sería todo, ¿no? Sí. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Falta la zanahoria. Ya es. Ya. Bueno, pues hasta aquí la aventura de hoy. Estoy fatigada. No puedo. Y aún vamos a seguir, ¿eh? Que es la aventura en este lugar. Nada. Despedir aquí a Andreu. Nada. Hasta la próxima. Ahora sí. Muchas gracias por enseñarnos todo el lugar y la información. No, estoy... No te puedo en mí de orgullo porque estoy en mi zona. Que sepáis que vivo a los que conoces yo. ¿Ya? Muy bien. Y también a Joni de Exploración Urbana. Ya sabéis, suscribiros a su canal y darle muchos likes. Que antes se me ha olvidado de tirarlo. Más tarde que nunca. Y nada. Nos vemos muy pronto en la siguiente aventura. Y suscribiros y darle like. Bye. Chao. Chau. Chau. Y un salgo yo de esa mar... Luego llegamos un 2018. Tenemos imяти Examples CC por Antarctica Films Argentina